Y en los deportes, Ángel, buenos días, victoria del Real Madrid sobre Leibar en Liga. Sí, así es, qué tal, buenos días. Ganó por 3 a 0 el Real Madrid a Leibar y sigue tercero en la clasificación a 5 puntos del Barça, que es el líder. Victoria cómoda, pero sin brillo de los blancos. Marcaron Oliveira en propia puerta, Asensio y Marcelo, que firmó un golazo. Hacía 27 años que el Real Madrid no perdía con un debutante en primera división. Ayer cayó por 2 a 1 ante un Chirona lleno de coraje e ilusión y los blancos agravan su crisis. Lo acaban de escuchar, Valverde quiere huir de triunfalismos, aunque lo cierto es que anoche el Barça demostró que está en plena forma. Ganó al Olympiacos por 3 a 1 a pesar de la lluvia y de la expulsión de Piqué y con el gol número 100 de Messi en Europa. El Madrid debuta este jueves en la Copa del Rey en Fuenlabrada. El Barça juega mañana en Murcia y hoy gala de vez de la FIFA con Messi, Cristiano y Neymar a partir de las 8 de la tarde en directo por Tledeporte. Lo veremos. La selección tiene hoy doble sesión de entrenamiento, esta vez sin público. Y en el Barça anoche comparecencia del presidente Josep María Bartomeu tras reunirse en la junta directiva. Dice que jugaron a puerta cerrada para mostrar la gravedad de lo que pasó en Cataluña. Desde anoche Cristiano Ronaldo Ángel tiene un nuevo galardón. Sí, sí, es que tal, buenos días. El jugador del Real Madrid superó a Messi y a Neymar y volvió a ser proclamado como mejor jugador del mundo en la segunda edición de The Best. La gala de la FIFA encumbró a Cristiano que ganó con el 43% de los votos y al Real Madrid. Zidane ganó el premio a mejor entrenador. Los blancos coparon el once ideal con cinco jugadores. Argentina estaba fuera del mundial hasta que apareció él, Leo Messi. El de Rosario demostró por qué es uno de los mejores jugadores de siempre con un triplete para la historia. Bueno, ayer volvió la calma al entrenamiento de la selección española de fútbol Ángel que se celebró sin público. Sí, así es, que tal, buenos días. Nada que ver con los gritos del lunes contra Gerard Piqué. El defensa del Barça recibió además el apoyo de sus compañeros y del seleccionador. Piqué pudo trabajar tranquilamente. Serbia también consiguió el pase anoche y Gareth Bale no estará en el mundial tras la derrota de su selección de Gales. Roja ya está en Alicante. Ángel, buenos días. Y hoy va a entrenar de nuevo con público. Sí, así es, que tal, buenos días. Y veremos cómo reacciona hoy la afición tras las palabras de ayer de Piqué que compareció por sorpresa y respondió a todas las preguntas durante 35 minutos. El equipo entrena esta noche en el rico Pérez del... Gala de Vez que veremos esta tarde en Teledeporte. Y atención al Leganés que es quinto en la clasificación y lleva cinco partidos sin perder y sin encajar un gol. Anoche ganaron al Athletic Club de Bilbao. ¿Qué tal, buenos días. Los blancos tardaron en coger las riendas del partido. Los dos goles de penalti llegaron en la segunda parte y el primero, dudoso. No está claro si el agarrón de Fran García a Grafue dentro o fuera del área. Y la polémica está servida. Vean. Real Madrid y Sevilla se juegan, Ángel, el liderato de su grupo en Champions. Sí, así es, ¿qué tal, buenos días. El Real Madrid recibe al Tottenham inglés. Y el Sevilla juega en Moscú ante el Spartak. Los blancos están empatados a puntos y a goles con los ingleses. Esta noche en el Bernabéu, duelo de grandes goleadores. Frente a frente, Cristiano y Kane. Y me hubiese gustado que hubiese marcado Isco, que es el más me gusta. ¿Y usted? ¿Qué tal, buenos días. Ni Isco ni Benzema. Marcó Cristiano Ronaldo de penalti para igualar el gol de Varane en propia puerta. Real Madrid y Tottenham empataron a uno en un partido en el que los protagonistas fueron los porteros. Y anoche en los partidos de liga que cerraron la jornada ayer, alegría en el español que se acerca a los puestos europeos. Y alegría también en el Depor, que abre una brecha con los equipos en descenso. Los catalanes ganaron por 1-0 al Betis. El ganés sigue soñando, es quinto en liga. Y ayer volvió a aparecer el Claudio Bové, que ya es sinónimo de gol. Marcó en los últimos minutos del partido y ya lleva tres goles en los últimos cinco partidos. ¿Qué tal, buenos días. Luis Hamilton tiene ya cuatro títulos de campeón del mundo. Está a tres de los que tiene Schumacher e iguala a Vettel y Prost. Empate anoche entre la Real Sociedad y el Español en liga que no satisface a ninguno de los dos equipos. Empezaron marcando los de Barcelona. Victoria de las Palmas sobre el Deportivo de la Coruña y con polémica también por la expulsión de Juanfran en el minuto 24 de la primera parte.